Otra vez, Guillermo Ochoa, otra vez se va de las Águilas de la América para pisar suelo europeo. Con esto arrancamos esta edición de SportsCenter. Guillermo Ochoa, a la espera de que sea oficial su paso al Salernitana, se ha despedido de esta manera de las Águilas de la América con un comunicado en el que habla de sus sentimientos y del momento en el que toma esta decisión. Se va a la ciudad de Salerno, que está al sur de la ciudad de Nápoles, en una zona honestamente muy, pero muy bella del sur italiano. En la cobertura, César Caballero, de las últimas horas de Guillermo Ochoa, todavía en territorio mexicano. César, ¿qué es lo último de Paco Memo y qué falta para que sea oficial su llegada al Salernitana? ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Ya lo único que hace falta es que Guillermo Ochoa aterriza en Roma, lo hará en las próximas horas, de ahí viajará a la ciudad de Salernitana con su nuevo equipo, firmará su contrato, el cual será por los próximos seis meses. Le darán trabajo hasta junio de 2023. Si salen bien las cosas, y Memo Ochoa demuestra su valía en el fútbol italiano, tendrá la opción de renovar un año más con este mismo club y entonces comenzará así oficialmente la segunda etapa de Guillermo Ochoa en el fútbol europeo. Aquí en las Águilas de la América, hoy se vivió el primer día de la vida post-Guillermo Ochoa, ya de manera oficial. Por supuesto que es una baja que se siente al interior del club, era uno de los referentes de la institución, uno de los líderes. Sin embargo, también saben que no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para ponerse a llorar, hay que ponerse a preparar lo que será el inicio del clausura 2023. En este momento hay toda la confianza en que Óscar Jiménez podrá hacer bien las cosas. Es un tipo que sabe perfectamente la presión que se vive al interior de esta institución. Lleva años estando aquí trabajando día con día, entonces cada quien tuvo que tomar su camino, así se dieron las cosas, en unas horas más Guillermo Ochoa estará aterrizando ya en Italia, será presentado oficialmente, mientras que la América sigue su camino con un rumbo diferente ya de la mano de Óscar Jiménez. ¿Cómo fue su salida del país y si hubo tiempo para una despedida obviamente privada de la América, del personal en Coapa, quizás de sus compañeros? No, no hubo tiempo de que se diera esa despedida con la gente del club, con sus compañeros. Memo estuvo aquí en el nido de Coapa la semana pasada, pero justamente ese día el conjunto de la América estaba en Toluca disputando la Copa por México en aquel partido que empató frente al cuadro de Necaxa. Posteriormente, ya Memo ya no regresó aquí a la institución americanista, ya no pudo ver a los que ahora son sus ex compañeros y la única despedida fue por medio de ese comunicado que puso en redes sociales Guillermo Ochoa y por supuesto ya de una manera más personal y privada por mensajes de WhatsApp con cada uno de los futbolistas que hoy son de la plantilla de las Águilas. Por supuesto que fue una situación difícil para ambas partes porque Guillermo Ochoa estaba muy cómodo y también se va con ese pendiente de no haberle dado un nuevo título de liga a la institución americanista, pero también quería cumplir ese sueño de volver al fútbol europeo. Hay que decirlo, fueron dos meses los últimos que se vivieron de intensas negociaciones. De alguna manera estaban tratando de llegar a un acuerdo, no sucedió así y Guillermo Ochoa de pronto se le presenta esta oportunidad de volver a Europa y sin dudarlo lo tomó, estará de regreso en el fútbol italiano. Lástima que no hubo esa despedida con los compañeros ni tampoco se pudo marchar como él hubiera querido con un nuevo título de liga. Claro, ¿cuál es el tema con Malagón en este momento? ¿Qué es lo último, César? ¿Y cómo pintan las cosas para quién va a ser el portero titular la próxima temporada que es ya la primera semana de enero? Mira, la información que tenemos es que el tema de Luis Malagón está prácticamente cerrado, son algunos detalles, los que todavía no se resuelven. Lo que me han dicho es que no son detalles de gran importancia. Se espera que en las próximas horas quede todo listo, que Luis Malagón firme un contrato con los próximos tres años con la institución de las Águilas. De momento, Malagón llegaría en un rol de suplente. El plan es darle la confianza total a Óscar Jiménez, primero porque creen que se lo merece después de todo lo que ha vivido y segundo porque creen que tiene toda la capacidad de hacer un buen papel en la portería americanista. Hay que destacar que incluso anoche en el partido de la Copa por México entre los Pumas y el Necaxa, Malagón ni siquiera fue al banquillo de los suplentes. En la conferencia de prensa, Andrés Lillini reconoció que van a ir por un portero mexicano para cubrir esta baja. Entonces, es simplemente cuestión de tiempo para que Luis Malagón firme su contrato por los próximos tres años con América. Y hay que decirlo también, podría ser una apuesta a futuro muy importante porque Malagón tiene apenas 24 años de edad, estuvo ya en Juegos Olímpicos en Tokio, donde México se colgó la medalla de bronce y además estuvo considerado por Gerardo Martino. No se quedó en la lista final, pero eso habla de que es un tipo con muchas cualidades y podría ser una apuesta interesante a futuro para el conjunto americanista. Ya solamente hay que esperar a que se haga oficial. Con lo que Óscar Jiménez entonces recibiría la oportunidad un momento que un portero que en su momento llegó a la América desde Jaguar, desde Chiapas, un equipo que ya ni siquiera existe. César, gracias por el reporte. Mientras tanto, hablamos un poco más de Memo Ochoa. Con esos 433 partidos con la camiseta de la América, quinto lugar en la historia del club. Así está entonces lo de Memo Ochoa. Podemos discutir después si el mejor portero en la historia de la América. Los números dicen que no, pero definitivamente uno de los más queridos de todos los tiempos. Las reacciones en torno a la nueva decisión de Guillermo Ochoa de ir al Salernitana continúan por todos los frentes y un técnico con voz autorizada para hablar de él porque además jugó la posición. Ricardo Antonio Lavolpe. Un arquero que se mostró ante el mundo porque siempre fue, de los últimos campeonatos, siempre fue el arquero titular de la selección mexicana. Quizás, a ver, yo tuve en Costa Rica, cuando dirigí la selección de Costa Rica, tuve a Nava. Nava sí demostró en el Real de Madrid y después en París en Germán, es decir, ese crecimiento. A Ochoa le falta ese crecimiento a nivel de Europa, sin ninguna duda. Entonces, bueno, si va a buscar esa revancha, será para poder demostrar sus condiciones y demostrar en Europa todavía lo que no demostró, que sí lo demostró en México. En Europa no estuvo en grandes equipos, no ha tenido una performancia, uff, te vuelvo a repetir porque lo comparo con un arquero de Costa Rica. Nava demostró quién es Nava.